hola qué tal amigos bienvenidos a lo que es este nuevo vídeo como ya se bueno yo soy david jacro y en esta ocasión bueno vamos a realizar lo que es esta este pequeño ejercicio que básicamente es llenar un select dinámicamente qué es lo que vamos a hacer o cuál va a ser el resultado final bueno va a ser el siguiente nosotros vamos a indicar aquí un número en este campo de texto vamos a ejecutar un evento cuando le demos aquí clic y nos va a llenar automáticamente lo que es este select con la cantidad que nosotros le indicamos en el interior por ejemplo 23 le doy clic y en este caso aquí me tendré que haber llenado desde el 0 hasta el número 22 ok eso lo que vamos a hacer y bueno va a ser de súper súper sencillo vamos a crear lo que es un campo de tipo texto que es justamente el que tenemos aquí vamos a crear también un input tipo botón ok el cual va a tener un id va a tener un nombre tipo botón y bueno va a tener un valor que va a ser clic para llenar no una indicación muy bien y vamos a crear también un select con un id ok llamado números y el cual no va a contener ninguna opción ok muy bien qué es lo que tenemos hasta este momento ahora dentro de nuestras etiquetas y javascript vamos a colocar lo que es una función vamos a crear una función así que ponemos función y vamos a poner llena select vale muy bien ahora dentro de esta función que nosotros vamos a ocupar para llenar ese select automógeno dinámicamente vamos a declarar una variable llamada en este caso límite que va a ser igual a document punto get element bid ok punto valuer muy bien que lo que estamos haciendo aquí bueno y aquí vamos a colocarle lo que es comillas estamos diciendo que obtenga el valor del elemento con el id llamado bueno poner id límite ok y ese valor se le va a asignar a la variable límite entonces lo que nosotros pongamos aquí por ejemplo el 23 se le va a asignar a la variable límite en javascript ahora vamos a declarar lo que es en este caso otra variable llamada en este caso selector que va a ser igual a document punto que el mn bid ok y aquí vamos a colocar lo que es el id del elemento números ok que es el select porque no le ponemos valor porque no nos interesa el valor simplemente nos interesa hacer referencia con esta variable a lo que es el selector para que no estemos poniendo document get elementar y bid cada vez que queramos ocupar ese select no es más fácil con una palabra y es más fácil identificarlo y es menos código muy bien que vamos a hacer ahora bueno vamos a declarar lo que es un ciclo for el cual nos va a permitir hacer las iteraciones bueno por ejemplo si yo pongo el límite el valor del límite es 20 bueno va a ser 20 iteraciones no así que bueno vamos a ponerle bar y va a ser igual a cero mientras y sea menor a lo que es en este caso el límite y más más y dentro vamos a colocar lo que es nuestra sentencia que nos va a ayudar a estar creando los nuevos opciones no bueno las nuevas opciones de ese select vamos a poner selector ok punto options en la posición número y va a ser igual a new option ok y aquí vamos a colocar lo que son paréntesis y vamos a colocar comillas dobles ok uno va a ser el valor que va a salir en lo que es en este caso en pantalla y el otro va a ser el valor que tiene esa opción seleccionada es decir vamos a poner texto y aquí vamos a ponerle valor y vamos a ponerle dos puntos más y vamos a concatenar ok muy bien entonces bueno aquí ya tenemos nuestra función ahora cómo la vamos a llamar mandar a llamar bueno pues con un evento o un clic no que se ejecuta cada vez que nosotros damos clic sobre el elemento en este caso un botón y vamos a poner llenar select vale aquí es con ese mayúsculo muy bien ahora si vamos a ejecutar esto y vamos a poner 23 le damos clic y como te das cuenta se acaban de crear los elementos nuevamente te muestro este está vacío ok así que voy a poner 23 o 234 clic para llenar y perdón en este caso me muestra 234 elementos option con lo que es el texto ok pero si yo por ejemplo seleccionar a este el valor de ese texto sería en este caso valor y el número no sé aquí el 1 aquí el 2 aquí el 3 ok entonces así de sencillo nosotros podemos en este caso bueno llenar un select dinámicamente colocando lo que es un número colocando esto y bueno vemos que sale de esta manera entonces bueno eso y de todo por lo que es este vídeo espero te haya gustado dudas y comentarios puedes dejarlos acá abajo sugerencias igualmente ya sabes que puedes descargar este código directamente en los repositorios de github en este caso en ejercicios resueltos con javascript y bueno si te gustó el vídeo comparte en lo que son en este caso grupos de facebook en este caso también en páginas de programadores para que bueno más gente pueda conocer lo que es nuestro trabajo y más gente pueda en este caso seguir aprendiendo de lo que es la programación te mando saludos de méxico que estés bien hasta luego bye